Un joven de la mindedla! por aquí vamos al canto je ve si lainea, por aquí y nos vamos al canto un joven de la mindedla por aquí vamos al canto un joven de laiga y vengan y venimos lo que es que possibile y venimos para la verdad el son la victima vamos al canto La mano no está bien, la mano no está abajo y la avanza no Por aquí va pasada yo, los coleros de Galilea Por aquí va pasada yo, los coleros de Galilea La avanza no, los coleros de Galilea Por aquí va pasada yo, los coleros de Galilea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!